dioses fue fue que esa gente llevaron el número uno está su copen o diga conmigo su copen o segundo negar tercero asima cuarto y vas y tartá quinto aframele sexto diobá cinco marido ha tenido el que tiene ahora no es tuyo no quiero que usted repito no quiero que usted quiero que usted se quede con armonía con lo que usted crea que es sino si usted cree que son cinco maridos físicos creyendo que son cinco maridos físicos pero si usted cree que eran cinco maridos por lo que ella adoraba a diferentes dioses y todos los dioses que te mencioné era que ella adoraba y ninguno habían podido resolverle el problema diga aleluya sí porque si seguimos leyendo ella dice mi padre adoraban en este monte o sea que se está hablando de una duración aquí sí o no porque eso le dice ella y habla de adoración misteriosamente por eso que algunos dicen que eran maridos espirituales o sea cada dios de eso que ella se había casado o adoraba y con eso ella le era infiel al dios creador y por eso pregunto aquí porque hay gente que están casados y no se han casado con jesús todavía hay otro que se casaron con su esposa y se hay mujeres que se casaron con su esposo pero no se han casado todavía con jesús hay otro que están siendo el infiel a jesús con el facebook a otro que le están siendo infiel a jesús con el televisor y hay gente que son idólatras de muchas cosas gente que son idólatras de carro gente que son idólatras de casa personas que son idólatras de los esposos viven brechando lo le dicen a la no pueden ni dormir tranquila atiende malo ahí porque él salió para allá para el trabajo pues yo no confío en él porque no oran por eso y por eso que son idólatras de esposo a su nombre esto que hablan los claros porque hay mujeres que son idólatras de los esposos no van a la iglesia no se congregan porque están solamente brechando y observando el esposo digo porque no la quieren perder y así sucesivamente ya hay hombres también que son idólatras de las mujeres no buscan a dios de madrugada no se tiran de madrugada porque solamente viven abrazando la chuleta alaba abrazando las pechugas o bajando son panaderos no se ama calla no suelta la cama parece que la esposa se le va a ir de ahí y así espantado que andan ve en el barrio andan espantado para yo con quien anda mi esposa con quien anda mi esposa observando no dueme ni tranquilo son idólatras y no te estoy diciendo que no amas tu esposa amas tu esposa donde está sol y se fue salió para allá para allá espérate yo creía que te iba a mandar corriendo a la piel a que está tu lado cuidado con la idolatría dile dile cuidado cuidado con quien te casa dile cuidado cuánto marido tú tienes jovencita cuánto marido tú tienes gloria a dios hay gente que son idólatras de bienes también de bienes materiales son idólatras de ministerio también son idólatras de hombres y armador a dios entonces escúcheme lo que le estoy diciendo hay personas que le dicen métase por tres días a la montaña no que yo no puedo dejar mi esposa sola yo no puedo dejar mi esposa sola en esos tres días porque yo la cuido no mentira no es que la cuide que tiene miedo que te la quiten más celoso que el diablo alaba la gloria de dios hay hombres que son solosísimos entonces si tú se la tanto tú no está seguro de pie y la que te queda dado cuidado con la idolatría porque el amor es una cosa el idolatría otra llama hay cuánto hombre que te tiene la cara seria que hoy en esta mano donde están los hombres que están casados con cristo aquí sí porque hay gente que le hace falta que se casen con jesús llama te estoy diciendo tú te puedes besar con una mujer no te puede casar alaba tú puedes tener intimidad con una mujer no te puede casar tú puedes decirle te amo una mujer no te puede casar con ella tú le puedes y no puedo vivir sin ti le puede mandar bonito mensaje le puede regalar rosa bonita la polla va a comer pizza también si o no le puede dar jugo le pueden dar encebollado pero es posible que nunca te case con ella hay gente que hablan bonito de jesús lo alaban levanta la mano pero no se han casado con él te casaste ya con jesús hay papá te casaste con jesús porque como tú te casas y amo una mujer tú no le quieres el infiel cuando tú te casas a mí me dijo una tipa el otro día sin cambiar de tema yo quiero almorzar con usted así mismo me dijo mi esposa no estaba ahí sí me sé querido y le hago la vueltita alaba le meto mano sí porque la tipa no se veía mal la carne esta carne es terrible los hombres me entienden porque el diablo te manda mujeres hermosísimas y si tú no estás casado con jesucristo le mete la mano hay ahí cuántos hombres que están aquí serios hay jóvenes que andan metiendo mano porque no se han casado con jesús todavía porque están buscando el tajo primero y quieren casarse casate con jesús primero para que pueda tener un matrimonio fructífero cuando venga la batalla la lucha la vicisitud de cuando vengan los tiempos duros que el diablo te diga dale una patada y déjala yo amo a jesús por eso que no lo hago alaba porque hay momentos difíciles que ven que vienen a los que están casados alabándose a dios escúchame los que están aquí escuchen bien la jovencita que levanta la mano la jovencita que no se han casado hay muchas que no se han casado gloria a dios están orando de que por casarse porque ya han visto muchas noveles ellos creen que muchas veces el matrimonio como la novela algunas veces que el matrimonio cristiano tiene guerra el matrimonio cristiano tiene persecución de todo tipo y por eso que tú tienes que casarte con jesús primero y amar a jesús y enamorarte más de jesús que de tu esposo porque si te enamoraba de tu esposo con jesús lo engaña alaba y lo bota ya no le quiere ni cocinar la comida y hasta veneno le mete la comida santo dile que te queda al lado le pregúntale que te queda al lado cuánto marido tú tienes pero todo pero no te está en serio pregúntale diré cuánto marido tú tienes dile cuánto marido tiene tu ñañita cuánto marido tú tienes gente que le son infiel a dios mirando vídeo pornográfico así de mirando vídeo pornográfico así le son infieles alabándose al dios todopoderoso gente que ven más su celular que la biblia eso es idolatría eso son cosas cinco maridos a este nivel que tiene ahora no es tuyo pero cuál es el número 6 dios va porque tú dices que me adora a mí pero no hay espíritu en verdad porque hay gente que supuestamente dice yo amo a dios y amo a dios y cuando tuvo la realidad repito no lo aman no lo valoran y sostén su sangre te veo muy serio en esta noche en años te veo muy serio te veo muy ser te casaste con jesús si o no te casaste con eso es que cuando tú amas jesús me mando hermano tú no quieres causarle problema a él a baja llama es que cuando tú amas jesús tú rechazas cualquier tentación porque por él toda la gente que está dispuesta a dejar cualquier cosa por él aquí jovencita si tú estás aquí te casa con jesús primero cuando venga el novio a darte lengua si ves claro aquí hoy sí porque el diablo se va sataná no te inventando no le digo no te inventando y como no te inventando nosotros los cristianos no estamos inventando a que hablarle claro porque eso es lo que se vive la luz del día el besucheo en la zona oscura sí o no sí o no levanta dígame si tenés acuerdo conmigo diga 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 si o no eso es lo que se usa en estos últimos tiempos pero si tú te casaste con jesús tú no se te pasa mano antes del tiempo y le cuide que está todo cuidado con el pasamano antes del tiempo top el y dígale aunque esté casado diga cuidado con el pasamano y cuidado cuidado con el pasamano jovencita que está aquí cuidado con el pasamano llama lava que dio me da como cosa hablarle esto porque no quiero que nadie se me sienta más lo digo hay jovencitos que son que andan pescando la muchachita le mete la mano te enamoran te dan un verbo profundo después no ve mariposita en los aires te enamoran ya ni lo ni lo deber o de la ni lo deber de las clases se te graban ya tu mamá te dice hola y ya tú no le escuchas porque tú estás volando ya te acuerdas del beso que te dio fulanito del abrazo que te dio y después queda con una barriga después viene el tipo como anda que no va a dios y que no se ha casado con jesús te vota para donde tú vas para tu casa otra vez con la barriga alaba levanta tu mano y di aleluya levanta tu mano levanta eso pasa porque no te ha casado con jesús eso le pasa mucho porque no se ha casado con jesús a mí me dijo una gente de otro día si tú te vieras solo que tú haces y yo le dije mire yo quisiera que dios me deje para siempre casado y si yo me veo solo le digo a dios que me haga un nuco no quiero casarme más estoy casado con cristo lava hay cuanta gente que está en serio aquí ahorita ay 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 alaba gloria a dios si tú te verás o lo que tú haces que tú haces si te verás solo yo no te quito que te case porque para que el tema de que te case por la gente que como se ven solo a los tres meses tan casa otra vez a los tres meses tan casado ya si se ven solo a los tres meses ya saben por qué eso porque no se rinden a jesús y no se han casado con él dios quiero una iglesia que se case con jesús te casaste ya pregunto para terminar este mensaje cuánto marido tú tienes yo no tengo tranquila mija que tú no sabes con qué está hablando cinco maridos te ha tenido y el que tiene ahorita no es tuyo ay me parece que tú eres profeta así le dijo me parece que tú eres profeta otra pregunta otra palabra que me llama la atención aquí es que ella le dijo a jesús cuando jesús le dijo que le iba a dar a que le iba a dar agua el pozo hondo y tú no tienes con qué sacarla la pregunta a mí es la siguiente con qué ella iba a sacarle el agua del pozo con qué ella le iba a sacar con un cántaro y por qué ella le dice a jesús que el pozo era hondo y no tenía con qué sacarla el espíritu santo me ministró ella no estaba dispuesta a apretar su cántaro sí o no porque ella le dijo jesús el pozo hondo y tú no tienes con qué sacarle en otras palabras no cuentes con mi cántaro que no te lo voy a apretar jajaja la lava que tú me has leído eso muchas veces tú me has leído eso muchas veces el pozo hondo y tú no tienes con qué sacarla y tú tienes con qué sacarla me hubiese gustado que a Jesús le hubiese dicho pero y tú con qué la vas a sacar porque tú tienes un cántaro ahí y ese cántaro tú lo amas mucho sí o no ese cántaro tú lo idolatras también tú no ves que no está dispuesto a apretarme y a darme ese cántaro donde está la gente que está dispuesta a soltar esos cántaros esas vasijas que están muertas ya y secas ese cántaro ella lo llenaba de agua y llegaba allá con ese cántaro a la ciudad pero la ciudad seguía igual sí o no porque hay momentos que si Dios te deja algo a ti en la mano tú te quedas con eso pero no pasa nada y hay momentos que Dios tiene que quitarte cosas para que ocurran cosas amén yo te lo voy a repetir una cosa hay gente que creen que teniendo escúcheme bien ellos mantienen la gloria hay cosas que hay gente perdiendo ganan más deja que Dios te quita lo que Él quiera quitarte porque cuando Dios te quita no te está quitando te está dando ¿quiere que Dios te dé? levanta la mano lo que quiere que Dios le dé aquí si quieres que Dios te dé tienes que dejar que Él te quite y eso es lo que menos le gusta a nosotros los seres humanos a nosotros me incluyo no nos gusta que Dios nos quite a su nombre si quieres que Dios te dé tienes que dejar que Dios te quite y desde que chocó con Jesús soltó el cántaro ese día un cántaro que yo lo amaba un cántaro que ella lo valoraba ella no llegó con agua en el cántaro pero llegó con agua dentro de ella ese día levanta tu mano para arriba y alaba la gloria de Dios levanta tu mano para arriba y alaba la gloria de Dios y más o viene con un cántaro pero ese día llegó sin cántaro ese día llegó sin agua lo que pasa es que el agua ella no la llevaba en el cántaro físico sino que ahora la llevaba dentro de ella ¿dónde está la gente que quiere agua verdadera aquí hoy? ¿dónde está la gente que quiere soltar cosas para que esa agua se le meta por dentro? levanta la mano para arriba, bátela para arriba, bátela yo estoy creyendo que viene el agua del Espíritu Santo para acá yo estoy batiendo, batiendo la mano ahí no me baje la mano de aquí en adelante batiendo la mano yo estoy creyendo que viene agua nunca esa mujer la había predicado en su vida pero cuando chocó con Jesús ese día mi hermana llegó predicando me dijo mire yo conocí un hombre hoy que me ha dicho todo lo que yo he hecho ella nunca había tenido ese vocabulario ¿sí o no? ella iba, buscaba agua y se quedaba en silencio ese día no, se convirtió en un evangelista de la noche a la mañana comenzó a predicar, comenzó a influenciar a las personas lo único que necesitas tú y necesito yo es chocar con Jesucristo hace mucho tiempo estamos chocando con pozo y con pozo y con pozo pero seguimos igual estamos chocando con costumbres estamos chocando con oraciones estamos chocando con predicadores pero seguimos igual necesitamos chocar con él para que tú ve el cambio que va a venir muchas veces chocamos con doctrinas muchas veces chocamos con nombres de denominaciones cosas provocadas y formadas por los hombres con sistemas, clubes, sabidurías terrenales pero necesitamos chocar con Jesús desde que tú chocas con Jesús te va a convertir en la mujer que Dios quiere que tú seas te va a convertir en el joven que Dios quiere que tú seas va a tener un lenguaje diferente un lenguaje distinto va a comenzar a influenciar va a comenzar a guiar a las personas va a comenzar, mi amado hermano a revolucionar a la ciudad Dios te llamó para que revoluciones batiendo la mano arriba, 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 arriba no me bajes la mano todo el mundo diciendo santo diciendo santo